Hasta este momento, tristemente no se han dado a conocer buenas noticias acerca del estado de salud del cantante Don Vicente Fernández. El estado del cantante realmente mantiene en vilo a su familia y a sus fanáticos. El Charro de México, de 81 años de edad, aún está internado en un hospital en Guadalajara, Jalisco. Esto tras haber tenido una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos. Este incidente hizo que a Don Vicente Fernández lo trasladaran de emergencia a un hospital. Él llegó en ambulancia al nosocomio, Country 2000. A él lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Según lo que han dicho algunos médicos, esta caída generó un incidente raquimedular a nivel de la columna cervical. Según lo que reportó la familia, el cantante se encuentra muy delicado pero estable. Este reporte fue difundido a través de la cuenta oficial de Don Chente en Instagram, el cual dice lo siguiente. Reporte médico. Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e informamos a nombre de su equipo médico, con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda Don Vicente Fernández es sin duda grave pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento del postoperatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Agradeciendo a todos su preocupación, se les mantendrá informados de acuerdo con su evolución. Saludos y buena tarde. Según lo que mencionaron familiares cercanos a los integrantes de la dinastía Fernández, ellos realmente se encuentran con demasiada preocupación. En el diario mexicano reforma se mencionó que ellos se encuentran preocupados al extremo, dado que el organismo del artista no está respondiendo como ellos estaban esperando. Según los informes que se dieron a conocer en este diario, su esposa Doña Cuquita, al igual que sus hijos Gerardo y Vicente Junior, solamente han podido ver a Don Vicente a través de cristales. Esto porque el cantante aún se encuentra dormido con la aplicación del medicamento que le dieron y además está conectado a un ventilador, el cual lo ayuda a respirar. Según lo que contó anteriormente Vicente Fernández Junior, su papá se cayó en su habitación y se dio contra un buro. Con esto la familia del cantante aún se encuentra sin palabras. En la descripción del comunicado publicado en Instagram, también le hicieron una petición a los medios de comunicación, ya que al parecer han estado interfiriendo con los accesos al hospital. En esta publicación podemos leer, se solicita a los medios de su total comprensión para que por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca, esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando. De igual manera, en la información que se publicó en el diario Reforma, se aseguró que la condición del ídolo de la música ranchera mexicana será evaluada en alrededor de 72 horas. También se comentó que los doctores han sido muy sinceros con Gerardo, el hijo que está a cargo de toda esta situación. Ellos le dijeron que no será fácil que Don Vicente regrese a la normalidad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.